Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy de acá en Chagra y vamos a jugar I Can Drive Así que ahora vamos a continuar, me hablaron por Skype Pero no, da lo mismo, no puedo contestar en este momento Así que vámonos Vámonos con Damián Hemos llegado hasta 1400, ese ha sido el récord Guinness Bueno, ok No importa, estamos recién empezando Así que hay que darle Vamos Vamos a supletar, cada episodio hemos superado un récord Así que este episodio esperamos superar los 1400 Pelota, ¿no? Ya me pegó Me pegó, no, sí, la vi súper, súper, súper lejos Oye, ya, cómprate unas manos Mis manos valen oro Ya, ok, eso fue raro, en serio Fue muy raro Bueno, me asustaste ¿Qué onda esa weá? Se acabó el mapa, buen Se acabó el mapa, ¿por qué seguís derecho? Se acabó el mapa Se acabó el mapa Concha de su madre Ya Vamos, vamos de nuevo Vamos que se puede Ya Tírate para la derecha Puta, no sé, bueno El mapa se acaba para la izquierda, ¿sí o no? Sí Entonces tírate para la derecha Cuando voy Oh, 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 voy a caer Wow, vamos, vamos, vamos Cuidado con la pelota Sí, sí, ya la pasé Vamos, estoy concentrado, estoy serio Estoy súper serio Molino No, curva, curva, curva Concha, pero weón Te decís molino, curva, curva Yo me preparo para el molino Hermano ¿Qué pasa? Molino, curva, 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 molino Es la combinación para bloquear Para volar, hermano Mira, cuando pon cae un molino Dime Pero Curva Pero dime, po, weón ¿Cachai? Esta weón es por no decir ni una caja, po, weón Ay, hermano Qué chistoso Estás con retraso mental, po, weón Voy a poner la weón cuando ya, y ni siquiera, pues, voy a caminar y ya, y ni siquiera hay puesta la weón Porque se viene, se pone difícil, pues, no puedo procesarte, sin que pensar en si poner de no Mira, entonces, mira, escúchame, no me decaís nada, solamente polo, ya, pero polo bien Un cootito Ponlo, 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 pero polo Una curva, si la ponía, te moría, imbo Puta madre, igual me morí Ya, tranquilo, si te lo voy a poner, pero no tenis que verlo. Pero vos lo vien, po, wey. Pero me lo pedís de esa forma. Pero lo ponís como el play, si lo vi. Si, pues que te lo pongo dos espacios más adelante para que lo veáis y tengáis tiempo. Ya, pero este si no lo pongo. Hermano, que había? No. Las hormigas, para no atropellar a las hormigas. A las hormigas cada vez ahora, si. Tengo pena de que se mueran, wey. No quiero que se mueran, pobre hormigas. Son una especie de extinción. Mucha gente se empieza con ella y las mata. No, yo no quiero que mueran las hormigas. Es que eso no. Tú tienes que comprarse casco, po. Para no morir. Oh, wey. No morí, vamos. Vamos que se puede. Y no te dejó con agua esa, wey. No. Puta no, tuve que frenar. Porque, wey, escúchame, si avanzaba, la pelota mía pega. Era o frenar o esperar que la pelota me pegue. Tengo mis dudas, wey. Tengo mis dudas. Si hay algo que aprendido en este juego es, anda despacio. Previene, wey. Jajaja. Jajaja. Hermanos, que esta va. No me deja ponerlo al toque así, ta 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 ta. Si hay algo que aprendido es que Sparky pone uno adelante y nunca al medio. Jajaja. Es pa' que lo veáis, por cuando hay molinos. Es que de repente mi mente es más rápida que mi voz. Tu mente es más rápida que mi versión Entonces lo hago nomás, porque mi mente ya ha procesado toda la acción Pero mi voz no lo dice todavía Vamos, 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 por favor, vamos Cuidado con la curva, para donde queráis Ya, para el molino, ya, para allá Uy, ya, 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 ya No puedo creer Viste todo lo que tuve que hacer para llegar hasta allí Esto es tu entrenamiento puchamón Voy a capturar Pokémones legendarios con esta wea Para ser un verdadero maestro puchamón, tienes que pasar este entrenamiento ¿Pero por qué le haces la curva? Ah, ya, tú te esquivás ahí en Nitrox. Exacto. Estás aprendiendo algo. Te doy acá. Eso. Eso, eso. Perfecto. No, adelante, 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 adelante. A la izquierda. Ahí, adelante. Eso. Perfecto, 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 perfecto. Hermano, nuestra precisión. Perfecta la precisión, güey. Perfecta, güey. Perfecta. Molino, 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 molino. Espérate, voy a tener que frenar un poco. No, cagué. Cagué. Y llegamos a 900, güey. ¿Sabes qué voy a hacer? Cuando vengo a un molino y no lo puedo pasar, me voy a tirar para el lado derecho, güey. O izquierdo. Para el lado derecho, yo creo. Ya, para el derecho. Sí, para el derecho. Porque es que no soy... No, te voy a avisar, te voy a avisar. Si la veo complicada, te voy a decir, ¿sabes qué? A la derecha. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? A la derecha. Ya, expliqué. Eran dos weas imposibles, imposibles, imposibles. Imposible de pasar. Vamos. Vamos, vamos. Estoy concentrado, vamos. Tenemos que locurar derecha. Ya, molino, voy a intentar pasar, ya. No estoy seguro si pueda, pero ya, ok. Derecha, derecha. Eso. Aquí, 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 aquí. Al medio, eso. Eso, eso, eso. Estabas mirando tu juego, weón. Este rifle peludo. Ponerlo si estáis mirando. Sí, pero no mirís mi juego. La pasé, la pasé. Adelante, adelante, adelante. No, ya no importa. Dale, dale, pero weón. Pero concha, su madre. Pero weón, pero weón, hazme fácil la vida, weón. Aunque sea un poquito, weón. Un poquito, te río. Un poquito, weón. No, oye, hermano. Derecha, derecha. No, es guerra, es guerra, es guerra, es guerra. No, imposible, imposible. Ya, era muy tarde. Estaba muy concentrado, weón. Se me olvidó que podía dar las vueltas, weón. Acuérdate que para la izquierda no podés ir. Porque a la izquierda acabáis el camino. Oh, te la jugaste ahí. Te vi, te vi dando vueltas a weón, weón. Es que no sube, ¿para dónde ponerla? Acuérdate, para la izquierda nunca lo pongáis. A la izquierda nunca lo pongáis. Pero es que se chingó la changa. La changa, pero a la izquierda no. Te dan, se te va a ganar camino. Por eso siempre me pasaba a la izquierda, weón. No, a la izquierda no, entiende, weón. Por favor. A la izquierda, weón. Tenemos que superar el récord, weón. Ya, todos los pasos, esos los pasos, no hay problema. Ya. Matanga a la changa. Ya, cuidado. Voy a intentar no acelerar tanto. Ya, ¿qué es lo que viene, weón? No veo, no veo. Ya, ok. Pon algo, pon algo, por favor. Ya, voy. Voy, voy. Y ahí, eso, perfecto. Adelante, adelante, adelante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, weón? Nada que verla, weón. No frené nunca, weón. No puede ser, weón. Cuando estábamos concentrados, weón. Pero, weón, esa weón no valió. Esa weón, en serio que no valió. Si me frené. Me empujó para el costado, no más. Ya. Ya, molino, ya no. Cagué. Cagué. Me pillé encima. Sí, weón. Me pillé muy encima el molino, weón. Es difícil construir, weón. Es difícil. No, si no digo que no, hermano. Si no te echo la culpa a ti. Pero te digo que para mí también es difícil porque tengo que adelantarme también a lo que viene. Derecha, 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 derecha. Entonces, y tengo una velocidad que no puedo bajar, entonces es complicado. Derecha, derecha, derecha. Y ahí viene esa weón ahí de la parilla, ya la vi. Derecha, derecha. Molino, no, no. No veo nada, weón. Ya no importa, izquierda. Pon algo acá, pon algo. Ah, el tiempo, weón. Tiempo, que no me da. Era para poner algo ahí, weón. Sí, weón, ya. No, no. Demoraste mucho. Oh, pon, pon. Pon, 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 pon. Te demoraste mucho, igual. Te demoraste mucho en ese, weón, eh. En decidir para qué le voy a ponerlo. Hermano, me poní nervioso, ya. Pero si yo estoy calladito, weón. Me poní nervioso, Cotita. Ya, matanga, matanga, matanga. Veloz, veloz, veloz. Eso, veloz. Perfecto. Por acá, nada más. Vamos por acá. Molino. Ya, justo voy a entrar y voy a pasarlo. Perfecto. Ahora, este va a ser un poco difícil. Justo alcancé. Perfecto. Y ahora, esto, por favor, algo fácil. No. Justo, 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 justo. Justo, justo, justo. Vamos, mil. Vamos, mil. Vamos, mil. Me poní nervioso, maricón. Que yo no puedo ponerlos tan rápido. Vamos, tranquilo. Voy dentro. Voy más lento. Acelera, maricón. Sí, acelera. Molino. Doble molino. Cagamos. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. Vamos, vamos a superar nuestro récord. Adelante, adelante, adelante. Vamos a superar el récord. Vamos a superar el récord. Vamos a superar el récord. Oh, conchito madre. Weón, le superamos. Pero por poquito, weón. Weón. Por poquito, weón. No puedo. Puta, weón. Con la presión, weón. La presión es demasiado. Ay, conchito madre, weón. Lo teníamos, teton. Lo teníamos, weón. Pasé dos molinos. Dos hueaitas que rebotan. Uy, ¿qué le pasó? Te pusiste bélico, maricón, weón. Pero, weón, ¿viste las guas que pasé? Son weón difíciles, weón. ¿Me pedís que no me ponga bélico, weón? Son weón muy peligrosas. Pero hay una brota que rebota adelante. Y hay esta cuestión, no importa, filo. A ver, ¿podré pasar esta? Uf, ya, molino, vamos. Conchito madre, weón. Esa guaya me costó muchísimo, weón. No, cagaste. Oh, oh. Dale, dale, adelante. Adelante, adelante, adelante. Curva. No, cagamos. No, vino. Mariano. No, vale, vale, vale. Por acá, por acá, por acá, por acá. Conchito madre. No. No. 1300, weón. No puedo creer, no. No, chingale. Bueno. Cada vez estamos más pros, en serio. Acuérdate. Ahora estamos muy pegados a la derecha, así que tenéis que tener cuidado, weón. Ya. Voy a intentar no acelerar tanto en este. Vamos. Vamos. Derecho nomás, derecho. Derecho. Voy a intentar no meterme por ahí. No, no, ¿qué haces? Estoy todo... Porfa. Pon algo bueno. No. Ah, es que... Ah. No, weón. No. Ah. Voy a llorar, weón. Pero weón... ¿Qué, qué, qué, qué? What weá pasó? Estamos al lado. En serio, weón. No puedo creerlo, weón. No puedo creerlo, weón. En serio. Lo pudiste, no dijiste, maricón. Es que weón, es que tuvimos la oportunidad de llegar a los 1500, weón. Por 20 puntos, weón. Ya acelera. No, me agarro justo, weón. Ah, ¿qué pasa con matemática, weón? Velocidad, weón. No, no es fácil, no es fácil, weón. Son dos más encima, weón. Ni cagando. Curva, weón, la puta. Ya. Algo, 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 algo. Algo. Algo, algo, puta. No puedo creerlo, weón. En serio. No puedo creerlo. Ya ni puedo hablar, weón. De lo... De lo... De lo... De lo serio que me pongo, que chido de ver. Es peludo, weón. Ya, voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar. Bueno, voy a pasar. Estoy... No estoy acelerando porque se acelero... Derecho. Voy a poner curva a la derecha, ok. Curva a la derecha, molino, perfecto. Perfecto, perfecto, ya. Ya lo logré. Espérate, 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 espérate. Uh, no, no, no. No, 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 no. Es que no es que hagas, es que tenés que ponerlo justo cuando yo... ¿Cuándo tú qué, weón? Te lo puse lejos para que calcularan la distancia del tiempo. Te explico una cosa. Cuando lo ponís, yo lo veo que está ahí andando. Y yo cuando lo veo andando, veo que va a ir a una posición, ¿me entendí? Cuando tú lo pones, cambia la posición. Porque ya lo rodó. No sé si... Entonces, apenas aparezca lo ponga. Sí, pues lo va. Porque yo veo, o sea, escúchame, yo lo veo. Yo lo veo, ¿cachai? Lo veo rodando. Entonces, cuando yo me acerco a él, cambia la posición. Porque al ponerlo tú, como que sigue girando. No para, ¿cachai? Pero lo estoy viendo, como que... Póralo, póralo. No sé, mira, superamos esta vez, por lo menos, 30 puntos más que algo. Así que nada, chicos, eso es por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenos likes y gracias a todos por jugar conmigo de nuevo. Nos vemos en un próximo episodio. Cuidado.